Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la osteoporosis en la menopausia. En la menopausia, pues, se notan los sofocos, el insomnio, la irritabilidad y la ansiedad. También hay cambios en el cabello. Hay cambios en la piel. Bueno, pero ¿qué pasa con los huesos? Bueno, como los vemos, parece que no hay que ocuparse de ellos hasta que ocurre algo o empiezan a doler. Pero no. Los huesos son la estructura que nos mantiene. Hay que cuidarlos para mantenerlos fuertes, para mantenerlos sanos. Especialmente en la menopausia, aunque parezca mentira, ¿no? El hueso es un tejido como la piel, que continuamente está en periodo de recambio. Hay células para ese propósito, que hacen el trabajo del recambio, renovación, regeneración. Hay unas células llamadas osteoclastos. Esas tienen la misión de destruir selectivamente las zonas más viejas del hueso. Esas desbaratan. Pero, por supuesto que hay otras llamadas osteoblastos, que son los que van reconstruyendo. Los osteoclastos van limpiando el camino, ¿no? Van quitando lo inservible. Y también ahora, pues sabemos que los osteoblastos se dedican a reconstruir esas zonas que los osteoclastos han destruido. A esto se le llama, precisamente, recambio óseo. Los estrógenos juegan un papel importante, ya que son unos reguladores más importantes del ritmo que se va produciendo este recambio que acabo de hacer saber, ¿no? Por lo tanto, pues, los estrógenos, muy importantes, ¿no? Cuando se pierde hueso, pues, desde luego, es que el estrógeno no estuvo presente. No hubo ese recambio. Porque es el que lo genera, ¿no? Lo motiva. Es un precursor de este recambio. Bueno, cuando se llega a la menopausia, y entonces disminuyen los niveles de estrógenos, entonces, el ritmo de recambio, pues, no se está dando, ¿no? Entonces, aumenta el ritmo de pérdida de hueso. Se pierde más hueso. Porque no se está regenerando, se está perdiendo. Entonces, ya después de la postmenopausia, se va a perder el hueso a un ritmo todavía más rápido. Aún, aunque exista actividad hormonal, no es suficiente. Así pues, los estrógenos que produce el ovario durante la época fértil de la mujer, están protegiendo nuestros huesos. Eso explica el por qué al llegar a la menopausia, a ya no estarse produciendo estrógenos por el ovario, pues, entonces aparece la osteoporosis, que es una pérdida progresiva de masa ósea, un deterioro de la calidad del hueso. Bueno, predispone esta situación a una mujer a un mayor riesgo de sufrir fracturas. La osteoporosis es una enfermedad sistémica del esqueleto. Se va a caracterizar por una baja masa ósea, acompañada de un deterioro en la arquitectura del hueso. O sea, da lugar a un aumento de la fragilidad ósea. Su prevalencia, entonces, es mayor en las mujeres, sobre todo tras la menopausia. ¿Debido a qué? Puntualizamos. Debido al cese brusco de los estrógenos, La Organización Mundial de la Salud estima que 40% de las mujeres mayores de 50 años pueden sufrir una fractura en su vida. Varios tipos hay. Por ejemplo, las fracturas vertebrales son las más frecuentes, son las más difíciles de detectar, ya que cada dos de cada tres son asintomáticas, por eso es que no se detectan. ¿Cuáles son sus consecuencias cuando se alcanzan a detectar algunos síntomas? Dolor de espalda, pérdida de altura, eso disminuye la calidad de vida. Aumento de riesgo de nuevas fracturas, aumento de fallecimiento, tristemente, por lo mismo. También sabemos de las fracturas de cadera, aumentan con la edad, produciéndose unos 15 años después de las fracturas de muñeca y vertebrales. O sea, primero aparecen estas, fracturas de muñeca y vertebrales. Ya con el tiempo empiezan a aparecer las fracturas de cadera. Son las más devastadoras en cuanto a complicaciones. El mayor riesgo de fallecimiento se produce en los seis meses posteriores a la fractura, 20%. 80% restante del 80%, ¿no? El 80% restante aproximadamente del 50% puede perder capacidad funcional. Y así, es bueno entonces tener, pues, este conocimiento, ¿no? Que así la persona se puede cuidar. Haciendo un resumen, la osteoporosis es una condición en la que los huesos se vuelven débiles, se vuelven propensos a fracturarse. Tiene que ver la menopausia, es el factor de riesgo. Durante la menopausia, los niveles de estrógeno es una hormona que desempeña un papel crucial en el mantenimiento de la densidad ósea. Bueno, va a disminuir significativamente el nivel de estrógeno. Esta disminución hormonal lleva a una pérdida acelerada de masa ósea. Entonces aumenta el riesgo de osteoporosis. Las mujeres menopáusicas tienen un riesgo particularmente alto de desarrollar osteoporosis. Pues sí, debido a la pérdida hormonal. Hay otros factores, ¿no? Como la edad, historia familiar o historia familiar de la osteoporosis. Falta de actividad física también influye, ¿no? Una ingesta inadecuada de calcio, la mala nutrición, tabaquismo, tiene que ver. El consumo excesivo de alcohol también puede influir en el desarrollo de la enfermedad. Eso es lo que sucede, ¿no? Bueno, pues habrá que cambiar esta situación. Estos factores hay que suprimirlos. Busquemos una dieta equilibrada. Sí, hay que consumir alimentos ricos en calcio. Sí, pescado, por ejemplo. Nueces tienen mucho calcio. Verduras de hoja verde. Con esto obtenemos suficiente nutriente. La actividad física también. Hay que realizar ejercicios de fortalecimiento óseo y muscular. ¿Cuáles son? No es tan complicado, ¿eh? Caminar. Practicar yoga es suficiente. Estas actividades ayudan a mantener la densidad ósea y fortalecen los músculos. Hay que evitar el tabaco, el alcohol. Se ha asociado con un mayor riesgo de osteoporosis. Si se evita o se reduce su consumo, ayuda bastante a mantener la salud ósea. Tenemos que ver los síntomas, hacer un repaso, ¿no? Tenerlos presentes. Hablábamos de dolor óseo. La osteoporosis puede causar dolor en los huesos. Especialmente, ¿dónde? En la columna vertebral, en la cadera, en las muñecas. Este dolor puede ser constante o intermitente. Y empeoran, ¿no? Con la actividad o a levantar objetos pesados. Las fracturas. Huesos debilitados por la osteoporosis son más propensos a fracturarse. Las fracturas más comunes asociadas con la osteoporosis son las de columna vertebral, la cadera, la muñeca. Estas fracturas pueden ocurrir con lesiones mínimas o incluso sin ninguna lesión aparente. Hay pérdida de altura. La osteoporosis puede provocar una disminución en la altura, pues debido a las fracturas por compresión en las vértebras de la columna vertebral. Esto puede dar lugar a que una persona adopte una postura encorvada o encogimiento por la columna vertebral. Hay cambios en la postura también. Sí, porque la pelea de masa oceana con una vertebral puede ocasionar cambios en la postura. Sí, espalda encorvada o curvada hacia adelante. Incluso afecta a los dientes. La osteoporosis también puede afectar los huesos de la mandíbula. Eso puede resultar en dientes debilitados y pérdida prematura de las piezas dentales. Sí, repasemos las causas importantes, ¿no? Puede ser un envejecimiento sin cuidado, sin nutrición. A medida que vamos envejeciendo, nuestros huesos tienden de por sí a volverse un poco más delgados y menos densos. Eso aumenta el riesgo de fracturas. La menopausia, ¿no? Estamos platicando. La disminución de los niveles de estrógeno durante la menopausia es causa común de la osteoporosis en las mujeres. La reducción de los niveles de estrógeno es la que va a acelerar la pelea de masa ósea. Puede haber factores hormonales, además de la menopausia. Otras afecciones hormonales pueden contribuir al desarrollo de la osteoporosis. Por ejemplo, trastornos de la glándula tiroides, como el hipotiroidismo, el exceso de glucocorticoides, son hormonas esteroides. Esas debilitan los huesos. Estábamos platicando del historial familiar. La genética desempeña un papel importante en la salud ósea. Las personas con antecedentes familiares de osteoporosis, pues sí, hay una mayor tendencia o riesgo a desarrollar la enfermedad. El uso de ciertos medicamentos, platicábamos de los glucocorticoides, son los que se utilizan para tratar enfermedades inflamatorias crónicas. Los glucocorticoides pueden debilitar los huesos y aumentar el riesgo de osteoporosis. ¿Qué pasa si no nos atendemos? La enfermedad puede tener graves consecuencias para la salud y la calidad de la vida. Algunas consecuencias de no tratar el padecimiento van a incluir las fracturas óseas, ¿no? Que es la principal complicación de la osteoporosis, las fracturas óseas. Huesos debilitados, pues son más propensos a fracturarse y las fracturas por osteoporosis suelen ocurrir con lesiones mínimas o incluso sin ninguna lesión aparente. Las fracturas más comunes asociadas con la osteoporosis son las de columna vertebral, las de cadera y la muñeca. Pueden ser dolorosas, ¿eh? Pueden limitar la movilidad y eso tiene un impacto significativo en la calidad de vida. Hay dolor crónico. Las fracturas y la pérdida de densidad ósea pueden dar lugar a dolor crónico en las personas con osteoporosis. Este dolor puede ser persistente y dificultar las actividades diarias. Se puede perder la movilidad. Se presenta la discapacidad, ¿no? Las fracturas óseas y el dolor crónico pueden llevar a la pérdida de movilidad y a la discapacidad, ¿no? Las fracturas de cadera en particular pueden ser muy debilitantes e incluso ofrecimiento de cirugía y rehabilitación prolongada. Esos cambios posturales y deformidades, porque la osteoporosis puede causar una disminución en la altura, cambios en la postura, debido a las fracturas por compresión en las vértebras de la columna vertebral. Resulta una postura encorvada o encogimiento de la columna vertebral. Se le conoce como sifosis. Estos cambios posturales pueden ser permanentes y pueden afectar la apariencia física. Claro, también pueden afectar la autoestima. Hay una dependencia, ¿no? Cuando eso se presenta, pues uno se vuelve dependiente porque está perdiendo autonomía. Entonces, las complicaciones de la osteoporosis, como las fracturas y la discapacidad, pueden llevar a la dependencia de otras personas para realizar actividades diarias. Esto nos reduce la calidad de vida y la independencia, ¿no? Las personas afectadas. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca del osteoporósito que ocurre en la menopausia a un gran número de mujeres. Para tener ese tipo de padecimiento, uno se tiene con alteración. Bueno, pues utilizamos algunos recursos, algunas plantas, algunos suplementos. Muy importante utilizar los vegetales que tienen exactamente lo que se necesita. Tienen fitoestrógenos. Estos, pues, apoyan a la mujer en esta etapa porque evita que haya carencias, ¿no? De estrógenos. Sobre todo que no son químicos, ¿no? Entonces, los receptores, células captan perfectamente bien a los fitoestrógenos y los aprovechan bien. Utilizamos de algunos vegetales, por ejemplo, la isoflavona de soya. Es un vegetal, es un compuesto vegetal. Se encuentra en la soya. Tiene una estructura similar al estrógeno humano. Tiene algunos beneficios, entonces, para la salud ósea. Estamos hablando de la osteoporosis. Vamos a mencionar algunos beneficios que va a proporcionar las isoflavonas de soya. Pues, la isoflavona de soya tiene un efecto estrogénico. O sea que puede actuar como estrógeno en el cuerpo durante la menopausia. Cuando los niveles de estrógeno, pues, ya disminuyeron. Las isoflavonas pueden ayudar a compensar esta deficiencia y esto hace que mejore la salud ósea. Incluso, apoya para el mantenimiento de la densidad ósea. Porque se ha observado, ¿no? Científicamente que las isoflavonas de soya ayudan a mantener la densidad ósea en mujeres menopáusicas o posmenopáusicas. Algunos estudios científicos han encontrado una asociación muy positiva entre el consumo de isoflavonas de soya y una mayor densidad mineral ósea. Se reducen las fracturas, o sea, hay una reducción del riesgo de fracturas. Se ha estudiado que las isoflavonas de soya pueden reducir el riesgo de fracturas en las mujeres menopáusicas y posmenopáusicas. Sí, estos estudios han demostrado una disminución en la incidencia de fracturas. Particularmente en la columna vertebral. En las mujeres que consumen isoflavonas de soya de forma regular, pues tienen esta solución, ¿no? Porque disminuyen. Quiere decir que es efectivo el utilizar las isoflavonas de soya. Aparte, tiene una acción antioxidante. Antioxidante significa que podemos ayudar a proteger las células óseas del estrés oxidativo, de la inflamación, ¿no? O sea, es muy beneficioso el utilizar las isoflavonas de soya para la salud ósea. Es un acierto, ¿no? Claro, vamos a hacer nuestra fórmula utilizando plantas también. ¿Por qué? Porque las plantas pueden atender diferentes circunstancias, ¿no? Que hay en la osteoporosis presente en la menopausia. Sí, claro, nos vamos a ayudar, pero tenemos que evitar que haya más daño. O el daño que ya se provocó, tenemos que resarcirlo. Entonces, tenemos que utilizar plantas que tienen una acción terapéutica que llamamos nosotros regeneración ósea. Esa acción la tienen las plantas, muchas. Utilizamos plantas estrogénicas que son fitoestrógenos, porque son originales de las plantas, de su origen natural en las plantas, los fitoestrógenos. Tenemos que buscar un regulador hormonal, porque a veces ya hay una irregularidad, un desbalance, ¿no? En las hormonas de la mujer. Hay que mineralizar, ¿no? Porque tenemos que aportar calcio al hueso. Tenemos que aportar no solamente calcio, claro, tenemos que aportar otro tipo de minerales para que el hueso se vuelva fuerte, se vuelva consistente, ¿no? Que no esté poroso. Hay dolor, hay que atender el dolor, ¿no? Por fortuna en las plantas tenemos esa ventaja de que podemos atender el dolor, porque también tienen analgesia, ¿no? O sea, supresión del dolor, parcial o totalmente. Utilizamos entonces plantas energéticas como un recurso secundario, ¿no? Porque ya ven que en nuestra fórmula lo que hacemos es utilizar tres plantas de acción importante, ¿no? Acción primaria, o sea, lo que urge. Posteriormente, pues atendemos con tres plantas más y con acciones terapéuticas, lo que llamamos plantas de efecto acción terapéutica secundaria. Quiere decir que sí son importantes, pero puede prescindirse en algunas ocasiones, por ejemplo, de utilizar plantas odontológicas. Esta sería una acción secundaria, ¿no? Porque no todas las personas tienen pérdida de piezas dentales, o sea, no están perdiendo hueso aún. En los maxilares, de todas maneras, lo que hacemos es utilizar en las plantas con efecto secundario, pues de una vez, porque a la larga se está ofreciendo, ¿no? Entonces mineralizar es muy importante. Y claro, atender la osteoporosis, por supuesto, utilizando plantas estrogénicas o fitoestrógenos, si le quiere llamar así. Bueno, vamos a escuchar, está con nosotros, Vero Félix, que nos platique más acerca de cómo utilizar las isoflavonas de soya. Adelante, te escuchamos, bienvenida. Hola, Rodrigo, gracias por la invitación. Bueno, pues este suplemento, las isoflavonas de soya, que, bueno, pues ayuda bastante para las mujeres que están en la etapa de la menopausia. Su uso es muy amplio en el caso también, pues, de los huesos. También son fitoestrógenos que, bueno, pues ayudan bastante a ir bajando todos los síntomas. Por ejemplo, cuando se tiene bochornos, que no pueden dormir porque esos calores, pues, les afecta. También evitando a que tengan, pues, otros síntomas más, ¿verdad?, y afectaciones en su organismo. Todo este interés del estar estudiando las isoflavonas de soya se deriva de este conocimiento que tienen ya las poblaciones asiáticas, ya que se tiene un alto consumo de esta sustancia en ese tipo de lugares. Y entonces, se habrán dado cuenta de que las personas que consumen este suplemento, que son las isoflavonas de soya, pues, previenen muchos tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares en comparación de otras personas que no lo hacen. Entonces, este beneficio que se tiene ya en las personas que ya lo consumen, pues, les ayuda bastante para mantener, pues, todo su sistema cardiovascular en buen estado, que no haya, pues, estas placas de ateromas en las arterias, que no haya grasas, que mejore la circulación, que evite la inflamación también, ya que también ayuda bastante para este tipo de casos. Y así mismo, también, si ya está comenzando con algunos problemas de trombosis, pues, que no tenga esa progresión, ¿sí?, que ayude a atenderlo y que no siga afectando ya todo el sistema cardiovascular. Entonces, podemos hacer el uso de las isoflavonas de soya para este tipo de casos. Es muy beneficiosa también consumirla para el sistema digestivo, sobre todo para el intestino delgado, para el intestino delgado que siempre se inflama, que siempre está irritable, que no hay una buena absorción de nutrientes, que todo el tiempo tienen inflamación intestinal. Bueno, pues, hay que hacer el uso de este suplemento isoflavonas de soya, ya que ayuda bastante para las personas que constantemente, pues, tienen afectaciones de este síndrome de intestino irritable. Entonces, en verdad que les ayuda bastante a mejorar su funcionamiento consumiendo las isoflavonas de soya. Tiene un papel muy importante, como bien ya les decía, en muchos tipos de cáncer, sobre todo en los cánceres de mama, en cáncer de ovario. Esto, pues, ayuda a tener este beneficio, sobre todo en las mujeres, para que, bueno, pues, también tengan antioxidantes. Recuerden que los antioxidantes, en verdad, que tienen muchísimos usos para empezar, pues, prevenir a que no se tenga cáncer, que no se tenga tumores, que mejoren también la circulación. Bueno, que también no tengan esta vejez prematura, porque, bueno, pues, vemos que cada vez, pues, hay personas que, pues, más jóvenes y que ya, pues, tienen estos signos de arrugas, de canas, o sea, esta vejez prematura. Entonces, bueno, pues, hacemos el uso de este suplemento, isoflavonas de soya, para atender este tipo de casos. De verdad que les ayuda bastante, pues, a utilizarlo, aparte de que va a ayudar a mejorar el sistema digestivo, pues, es excelente el uso de las isoflavonas de soya. Y también, sobre todo, cuando tienen esa mala digestión, ¿verdad? Cuando no se tiene una buena absorción de nutrientes. Y, bueno, pues, esto conlleva que, pues, siempre esté de mala manera, siempre esté irritable, que no, siempre se sienta, pues, muy cansado, porque no está absorbiendo los suficientes nutrientes en la alimentación. Y, bueno, pues, también las personas que padecen, pues, siempre estreñimiento, que siempre tienen, hay veces que las dos cosas, estreñimiento y diarrea. Entonces, pues, vamos a hacer el uso de las isoflavonas de soya, para en este tipo de casos, para que mejore su digestión, para que mejore también, pues, esa circulación sanguínea y no esté lleno también de toxinas. Porque recuerda que siempre que se tenga estreñimiento constante, pues, su organismo, pues, no está limpio. Todas esas toxinas que están en el sistema digestivo, pues, recorren en todo su organismo. Por eso de ahí, el dolor de cabeza, que siempre tienen las personas que tienen estreñimiento o inflamaciones constantes, ya que todas esas toxinas que tienen en el sistema digestivo, bueno, pues, recorren en todo su organismo. Y, bueno, pues, esto no ayuda en nada a que se tenga una buena oxigenación hacia el cerebro. ¿Por qué? Porque, pues, ya está llena de toxinas en la sangre. Entonces, pues, vamos a ayudar bastante a mejorar la circulación sanguínea y también a su limpieza para que no haya este tipo de grasas en las arterias y mejore también su circulación, Rodrigo. Bien, vamos al corte. Regresamos. Continuamos. Nos ayuda bastante que nos proporcione su correo electrónico a donde vamos a enviar la fórmula para que, pues, una vez que ya se elaboró, se la haga llegar pronto. Así también inicia su tratamiento de forma inmediata. Nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página. Ahí puede usted encontrar nuestras fórmulas disponibles para usted o para los suyos o para reenviar a alguien, ¿no? Que necesite una fórmula, pues, usted se la puede enviar a través del sistema. O bien puede adquirir fórmulas directamente en la tienda en línea para que le lleguen a donde usted indique, para que le lleguen a las puertas de su hogar. Así no tenga tardanza, ¿no? En iniciar un tratamiento. La página, entonces, para que usted la visite, vamos anotando www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bien, le recuerdo que puede usted comunicarse a través de las plataformas sociales de Internet. Puede comunicarse a través de Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel. O bien por Facebook, también puede usted comunicarse, el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México. Y bueno, tenemos repetición de este programa en la noche, por Internet, por si quiere anotar, escucharnos en la noche otra vez. Si se la perdí en la mañana, claro. www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx Bien, vamos a mencionar a nuestros patrocinadores. Línea de ayuda herbolaria. Teléfono, para gente que no puede salir de casa. Teléfono 5557-6459-50. 5557-6459-50. Horario, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Tiene en Ecatepec, en la avenida Vía Morelos, número 46, en San Cristóbal, Ecatepec, frente al Laboratorio de Salud Digne y Estación de Mexibus, Estación San Cristóbal, de la línea amarilla. En Ecatepec, de Morelos, Estado de México. El teléfono vamos anotando. 5557-70-6840. 5557-70-6840. La atención es de lunes a sábado, de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde. Tiene en Texcoco, es Texcoco, Estado de México. Es en Nicolás Bravo, 214, primer piso, colonia centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle. A una cuadra de la catedral, en Texcoco, Estado de México. Está frente a Coppel. Anota el teléfono. 5956-8867-76. 5956-8867-76. Tienda en la Ciudad de México, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en la calle 5D, Febrero, número 48, casi esquina Cormesores y a una cuadra de la Farmacia París. Anota el teléfono. 55-51-62-51-21. 55-51-62-51-21. Metro que queda cerca, Metro Pino Suárez. En Circunvalación 420. Esta es la Mercedes, cerca del Mercado de los Dulces. A ver, damos la dirección. Avenida Anillo de Circunvalación, número 420. Repito. Avenida Anillo de Circunvalación, número 420, local 4. Entre General Anaya y Zavala, y a una cuadra del Mercado de los Dulces. Teléfono 55-54-91-1681. 55-54-91-1681. Tienda en Huipurco, Ciudad de México, Calzada de Tlapa, número 4.450. Repito, Calzada de Tlapa, número 4.450, local de Colonia San Luis de Huipurco, en frente de un Vips. Y a cuadra y media de la estación, de Tligero, estación Huipurco. Y la atención es de lunes a sábado. Teléfono, anotamos. 55-55-73-74-90. 55-55-73-74-90. Ahora, tienda en el paradero del Metro Zapata, Ciudad de México. Está ubicada en la avenida Universidad, número 790. Avenida Universidad, número 790, sótano 1, local 13. Paradero del Metro Zapata, Carolina Santa Cruz, a Toyac. Anotamos el teléfono. 55-56-04-6095. 55-55-56-04-6095. Bien, son los teléfonos ya listos para recibir sus llamadas telefónicas. Vamos a elaborar ya la fórmula, la fórmula herbal, fórmula para estas etapas críticas de la menopausia. Vamos a elaborar nuestra fórmula y utilizamos también las isoflavonas de Socha. Muy importante. Bueno, vamos a mencionar para qué nos va a funcionar, ¿no? La osteoporosis en la menopausia. Es dolor en los huesos, ¿no? Especialmente en la columna vertebral, en la cadera, en las muñecas. El dolor puede ser constante o intermitente y empeora con la actividad o a levantar objetos pesados. Los huesos debilitados por la osteoporosis son más propensos a fracturas, tomando en cuenta postura encorvada o encogimiento de la columna vertebral. Hay pérdida de altura, ¿sí? La talla de la persona disminuye. Puede afectar los huesos de la mandíbula, lo que puede resultar en dientes debilitados y en una pérdida prematura de los dientes. Para esto vamos a elaborar nuestra formulación. Vamos anotando. Utilizamos mangle rojo, anís de monte, lúpulo, garfio del diablo, tila de bolita, brami. Nuevamente, mangle rojo, anís de monte, lúpulo, garfio del diablo, tila de bolita, brami. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Bueno, hay que tomarlo antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Ahora vamos a elaborarla, pero con suplementos, la fórmula coadyuvante. Anotamos omega-3, son cápsulas, omega-3, olivo, cetonas de frambuesa con vitamina B3, e isofrabonas de soya. Menciono nuevamente. Omega-3, aceite de olivo, cetonas de frambuesa con vitamina B3, e isofrabonas de soya. Una de cada una se van a tomar antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Ahora, vamos a elaborar, ya tenemos las dos cápsulas. Bueno, hay que tomarlo. Ah, falta el suplemento adicional. No lo hemos agregado. Vamos a agregarlo. Es elixir con melipona y guarnapo macho. Melipona y guarnapo macho. La clave es 40-31. 40-31. Una cucharada sopera a levantarse y otra cucharada sopera antes de acostarse. Dos veces al día, pero esa es cucharada sopera. En la mañana tomamos una a levantarnos y otra antes de acostarnos. Bueno, pues, la fórmula está completa. Vamos a cortar. Regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría a volar y a las personas que nos llaman vía telefónica. Así es de que iniciamos. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con la señora Reina. Bien, Reina, adelante. Te escucho. Maestro, gracias por atenderme y le pido, por favor, que me dé una buena fórmula para su esposo. Ya que tiene 33 años de diabético y ya tiene una función renal de 19. Bueno, dime sus datos de él. ¿Qué edad tiene? Ah, mire, él tiene 79 años. 79, sí. ¿Cuánto pesa? 67 kilos. 67 y su estatura. 1,66. Bueno, ahora sí, refiérreme a lo que tiene. Mire, le hicieron unos estudios y salió con la urea en 83, el nitrógeno en 38, creatinita en 2,90, ácido 1,7, hemoglobina, glicosilada en 6, hematocrito 34, hemoglobina 10.4, que estaba anémico porque ya no producen la eritropoyetina. También mi esposo es diabético. Sí, desde hace 33 años, pero está controlado. Sí. Le hicieron un ultrasonido renal y me apura mucho porque salió con un riñón. El riñón izquierdo tiene una lesión, dos quistes simples. Dos quistes simples MM. MM 18.4 AM, dice. Y próstata con crecimiento grado 3.5. No, digo, 1.5. Sí, está bien. Luego. Función renal de 19 y la doctora le tomó y dice que 30 latidos por minuto tiene bricardia, latidos. 30 latidos. ¿Para bricardia? Bricardia, dice. Bricardia. Bueno, ¿qué más? La hemoglobina la encontró. Sí, ya entendí. Tiene falta de memoria mi esposo. ¿Falta de memoria también? Sí, amanece y no sabe dónde está. Le tengo que decir todo se le olvida del día. Sí recuerda cosas pasadas, pero del día no. Se le olvidan pronto. Sí. Ya me di usted un tratamiento, pero me fue muy bien, pero lo descuidé por unos meses y mire, me salieron estos resultados y estoy preocupada. No te preocupes, reiniciamos. Sí, por favor, porque me parece que me dijo que voy a tener cáncer en los quistes y la próstata. Bueno, entonces, así lo atendemos. Por favor. ¿Qué tiene la próstata? Tiene un crecimiento de grado 3. Ah, crecimiento, hiperplasia. Bueno. Y luego aparece un palito y una B. No sé qué quiera decir. No te preocupes, hagamos la fórmula. Por favor, maestro. Por favor. Con gusto, con gusto. Con gusto, con gusto. A ver, hacemos la fórmula ya. Lleva lo siguiente. Lleva hipérico, teyaki también. Lo agregamos entonces, el teyaki. Serpentaria también lo agregamos. Acitrón de chilillo. Vamos a agregar arándano azul y hierba del pollo. Bueno, entonces voy a mencionarlo otra vez. Es hipérico, teyaki. Serpentaria. Acitrón de chilillo. Arándano azul. Hierba del pollo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua a 10 minutos de hervor. Vamos a tomarlo como agua de uso. Si hay restricción, nos servimos más para que le demos la cantidad que está aprobada. Bueno, entonces utilizamos ahora omega 3, bacalao y salmón, aceite de cocodrilo, malungay con lisina, abrojo amarillo. Fue así. Aceites de omega 3, bacalao y salmón, aceite de cocodrilo, malungay con lisina, abrojo amarillo. Una de cada una y la tomamos antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Víctor Hugo Soto González. Ah, bien, Víctor Hugo. Adelante, te escucho. Sí, mi peso es 58 kilos. Sí. Mi costatura, 1.70. Sí. Tengo 54 años. Correcto. Adelante. Prefiéreme que tienes. El problema es que déjeme detectar fibrosis pulmonar, ¿verdad? Tengo algo de calcificaciones. Dicen que es debido a algo de, pues una infección por hongos o que me dio tuberculosis, a lo mejor. Por los pulmones, sí. Pero también que por mi trabajo estiro yo mucho polvito así de húlis, de mentales, ¿verdad? De hirio. Cromo, cromo, cobalto, níquel, algo así. Entonces, esos polvos suspiros y sí me ha provocado eso. Sí te han afectado, eso es cierto. Sí. Y lo que siento yo es como que me falta el aire, ¿verdad? En algún poco esfuerzo que hago y me falta la respiración. Sí. me quito el corazón me acelera. ¿Qué otra cosa? También pues tengo problemas de circulación, así como varices internas, pequeñas arañitas haciendo los tobillos. Sí. ¿Qué otra cosa? Los triglicéridos y colesterol alto. También, bueno. Sí. ¿Qué más? Algo para desintoxicar y fígado y riñones. Es lo que voy a hacer. Sí. También de la la visión limpiar los polvos. Veo así un poco borroso, ¿verdad? Como que últimamente sí siento que ya se me ha regulado lo de la visión, ¿verdad? También agregamos para hacer mejoras en la visión. Sí, también como que bueno, te hago tu fórmula. Se me olvidan así las cosas, ¿verdad? Como que no, no. También se te olvidan, bueno. Sí. Bueno, hagamos la fórmula entonces, llévate mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua a 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Utilizamos guayacol y eucaliptol valderiana amarilla con 5 HTP. Aceite de semilla de calabaza también. Frángula con treonina. Fue así entonces, guayacol y eucaliptol valderiana amarilla con 5 HTP. Aceite de semilla de calabaza. Frángula con treonina. Bien, de estas cápsulas una de cada una y hay que tomarlas antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, estamos platicando acerca de este padecimiento pues que tristemente pues abunda, ¿no? Muchas personas van a tener sus huesos porosos por consecuencia de algo natural, ¿no? Menopausia. Pero sin embargo podemos nosotros atajar los problemas utilizando nuestros recursos, nuestras plantas. Entonces, pues estamos viendo el día de hoy esta planta excelente, ¿no? Bueno, que tiene un producto, que tiene un derivado, que es la isoflavona de soya. Muy importante, ¿no? sobre todo hay que atender el padecimiento, ¿eh? No se olvide que puede, si no se atiende, se pueden padecer fracturas óseas, ¿no? O sea, ruptura de huesos, dolor crónico, pérdida de la movilidad, puede haber discapacidad, puede haber deformidad en la columna, ¿no? Entonces, la persona se va a ver, pues, inclinada hacia adelante, ¿no? encorvada. Bueno, vamos a utilizar entonces nuestros recursos para fortalecer bien los huesos, para que no haya fracturas. no se quiebren, pues, los huesos, no se ranuren, no se rajen, decimos, ¿no? Y bueno, ya vimos con qué recursos podemos hacerlos. Bueno, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, también gracias a Vero Félix por su participación, gracias, Vero. Gracias a ti, Rodrigo, que estén bien todos. Y me despido con un refrán. La risa es la distancia más corta entre dos personas. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.